Bueno, buenas tardes a todos. Somos de Villalonga, somos vecinos que nos autoconvocamos porque lo que queremos es solicitar terrenos, poder construir nuestra vivienda porque la mayoría de nosotros alquilamos o vivimos con nuestras familias y esta situación ya no da para más y estamos cansados de que siempre nos prometan que van a entregar terrenos o van a entregar viviendas y nunca pasa nada. Así que nos reunimos para solicitar que Sara se presente en el pueblo y poder dialogar y establecer un acuerdo. No queremos que nos regale nada, lo que queremos es posibilidades de pago y bueno, que nos dé una solución, una respuesta. Claro, sí, la idea es que él venga a dar la cara porque por todo este tiempo que estuvo, digamos, como intendente no ha hecho nada y bueno, que nos dé una respuesta de por qué no entrega, aunque sea, terrenos. No tenemos dónde vivir, las alquileres están por las nubes, hay mucha gente que tiene que desocupar, tienen chicos y no se consigue nada acá. Y bueno, a ver qué nos va a decir, eso queremos saber, que nos diga algo, pero en la cara, digamos, que se presente él. Ya estamos cansados de muchas promesas. Por eso mismo, mañana nos vamos a reunir al frente del municipio, en forma de protesta, marcha, como lo quieran tomar. Somos varios vecinos, estamos en la misma situación, cansadas de promesas, cansadas de que sí, esperaban un año más que firmar. Varios políticos también nos han prometido a través de grupos que se han formado de WhatsApp. mañana nos convocamos todos al frente del municipio para... Somos cerca de 75 familias que estamos esperando la posibilidad de un terreno, una vivienda, hace más de 10 años que estamos. Somos un montón de familias que estamos anotadas y supuestamente siempre se va a sorteo, que eso sabemos que no es así, siempre es por acomodo, siempre tenés que tener una cantidad de plata que no contamos a veces con esa cantidad de plata porque acá no se gana mucho laburando tampoco. Y como decían mis compañeras, los alquileres están más de lo que ganamos por mes. Bueno, el día jueves los vecinos elaboramos una carta comunicando todo esto para solicitar los terrenos y también sacamos fotocopias de todo el grupo familiar, que son personas que se vienen inscribiendo hace un montón de años, llevando la fotocopia al municipio y nunca pasa nada. Siempre estamos actualizando datos y parece que lo hacemos, pero por hacer gastamos fotocopias porque nunca hay respuesta. Nos dicen que nos van a llamar y nunca nos llaman. Disculpa, Melina. Creo que también ahora, cuando se enteró que vamos a hacer un reclamo el día de mañana, creo que también ahora vamos a hacer entre comillas, porque en realidad se abrió de nuevo una inscripción, que están anotando ahora, si vos vas mañana al municipio, te anotan directamente para dejarte una caja. Yo tengo 42 años, soy nacida acá en Michalonga. En la primera toma que se hizo de terreno estuve anotada, que finalmente se fue a un sorteo, quedó gente que la verdad que no sé, que nada que ver. Que ni de acá también. Bueno, esos terrenos también se estaban vendiendo a sumas de más. Más de millones, esos terrenos que entregaron. Y aparte hay terrenos que están vacíos. Y del municipio nadie hizo un seguimiento para ver qué es lo que se hizo con ese terreno, si realmente quedaron las familias que realmente lo necesitaban. La verdad que fue una vergüenza lo que se hizo con Barra Esperanza. Gente que sí, que estuvo en la marcha, estuvo después en las tomas, y que se hizo su casita, y hoy están conviviendo. Pero hay gente que la vendieron. Y vos querés comprar un terreno, porque acá nadie, chica, está pidiendo nada. No estamos pidiendo. Queremos que nos den la oportunidad de pagar algo en cuotas. Todos trabajamos. Porque con el precio de los terrenos o las viviendas acá en Michalonga, con lo que trabajamos, de verdad que no se puede. Si querés acceder a un terreno y vas y pregunté, te lo están vendiendo arriba de 3 millones, 4. Hoy lo que pedimos es que nos den una tierra, un pedazo de tierra. Y que nos den cuotas accesibles, porque pagárselo vamos a pagar y nos comprometemos a todo edificar, porque hoy todas las alquilamos. La verdad que hoy los alquileres están excediendo los sueldos. Es así. No se puede más. No queremos llegar a... Bueno, y esta carta que elaboramos el jueves, el día viernes, fuimos un grupo de compañeros y lo entregamos a la mañana a la señora delegada. Bueno, ella leyó la carta, nos dijo que ella estaba enterada de la realidad del pueblo, del tema de que no hay terreno, de que la mayoría viva alquilando y no se alcanza para pagar. Y bueno, le sacó una foto a la carta que elaboramos y se la envió al señor intendente. Que, bueno, nosotros en la carta solicitamos que él, el día miércoles, mañana... Mañana, que no sé qué fecha es... La 20. Que el día 19 solicitamos que él se haga presente a la mañana en la delegación para poder dialogar, establecer un acuerdo, alguna forma de pago, que nos dé una solución y una respuesta real, que no sean promesas. Pero necesitamos algo ya. Estamos cansados de las promesas. Y bueno, más que nada nos reunimos ahora porque sabemos que está en campaña, porque después pasan cuatro años y se olvidan de nosotros, así que queremos una respuesta y una solución. De marcha, protesta y ver a dónde nos den la solución. Claro, necesitamos una solución urgente. Bueno, estamos cansados también de ver que siempre todo sea para Patagones. Siempre estamos viendo que se entregan terrenos, que se entregan viviendas allá y acá. En Nellalonga nunca se crea nada. Ya hace cuántos años que no se hace una vivienda, un barrio. Y estamos cansados. Así que bueno, solicitamos que el día miércoles se haga presente en el municipio. Y vamos a estar ahí esperándolo hasta que él se haga presente. Queremos agradecer al periodista por su tiempo y por tenernos en cuenta y dejarnos enviar este mensaje. Bueno, mañana vamos a estar frente al municipio. A partir de las ocho de la mañana. Sí, a partir de las ocho de la mañana esperando al señor Sánchez. Gracias.